La encontré un día en un pub. Con los años, nuestra relación ha ido a más. Ella siempre está cuando la necesito. Nos lo pasamos también juntos. Casi no pudo imaginarme sin ella. A mis amigos no les gusta que pasemos tanto tiempo juntos. Pero yo paso de salir sin ella. Blanca y yo tenemos una relación perfecta. Somos almas gemelas. Me hace olvidarme de mis problemas. No sé lo que es estar de bajón si estoy con Blanca. Somos inseparables. Con los años, propuso casarnos. Tener algo más serio. Y yo la verdad... Es que no lo tengo claro.